Había otra razón para que aquellas imágenes fueran falsas, y es que, forzosamente, estaban muy simplificadas. Indudablemente, había yo encerrado en el refugio de unos nombres esas aspiraciones de mi imaginación, que mis sentidos percibían sólo a medias y sin ningún placer en el presente. Y como en ellos fui acumulando ilusiones, eran imán para mis deseos. Pero como los nombres no son muy grandes, todo lo más que yo podía guardar en ellos eran las dos o tres curiosidades principales del pueblo que se yuxtaponían sin intermedio. Y en el nombre de Balbeck veía yo, como en esos cristalitos de aumento que hay en la punta de los portaplumas que se venden como recuerdo de una playa, alborotadas olas alrededor de una iglesia persa. ¿Acaso la simplificación de estas imágenes fue motivo del imperio que sobre mí tomaron? Cuando mi padre decidió un año que fuéramos a pasar las vacaciones de Pascua de Resurrección a Florencia y a Venecia, como no me quedaba sitio para meter en el nombre de Florencia los elementos que, por lo general, componen una ciudad, no tuve otro remedio que inventar una villa sobrenatural, nacida de la fecundación de lo que yo creía ser esencialmente el genio de Giotto por algunos perfumes primaverales. A lo sumo, y como en un nombre no cabe más tiempo que espacio, el nombre de Florencia, lo mismo que algunos cuadros de Giotto que muestran a un mismo personaje en dos momentos distintos de la acción, aquí acostado en su cama, allí preparándose a montar a caballo, se me aparecía dividido en dos compartimientos. En uno, bajo un arquitectónico docel, contémplase un fresco y una cortina de sol matinal, polvoriento, oblicuo y progresivo, parcialmente superpuesta a la pintura. En el otro, porque para mí los nombres no eran un ideal inaccesible, sino un ambiente real donde yo iba a hundirme, la vida intacta y pura que en ellos me figuraba, daba a los placeres más materiales y a las más sencillas escenas la seducción que tienen en los cuadros primitivos. Iba yo atravesando rápidamente, en busca del almuerzo que me esperaba con frutas y vino de Chianti, el Ponte Vecchio, todo lleno de junquillos, de narcisos y de anémonas. Y, aun estando en París, eso es lo que yo veía, y no las cosas que tenía a mi alrededor. Hasta si se mira desde un simple punto de vista realista, ocupan más espacio en nuestra vida las tierras que a cada momento deseamos que aquella en que realmente vivimos. Evidentemente, si yo me hubiera fijado más en lo que había en mi pensamiento cuando yo pronunciaba las palabras ir a Florencia, a Parma, a Pisa, a Venecia, me habría dado cuenta de que lo que yo veía no era una ciudad, sino algo tan diferente de todo lo que yo conocía, tan delicioso como podría ser para una humanidad cuya vida se desarrollara siempre en anocheceres de invierno, la desconocida maravilla de una mañana de primavera. Esas imágenes irreales, fijas, las mismas siempre, que llenaban mis días y mis noches, diferenciaron aquel periodo de mi vida de los que le precedieron, y que habría podido ser confundido con ellos por un observador que no viera las cosas más que desde fuera, esto es, que no viera nada. Lo mismo que en una ópera introduce una novedad, un motivo melódico, que no se podría sospechar si nos limitáramos a leer el libreto, y menos aún si nos estuviéramos fuera del teatro contando los cuartos de hora que transcurren. Y ni siquiera desde este punto de vista de la simple cantidad, son iguales los días de nuestra vida. Las naturalezas un poco nerviosas, como era la mía, tienen a su disposición para recorrer los días, velocidades diferentes como los automóviles. Hay días montuosos, difíciles, y tardamos mucho en trepar por ellos, y hay otros cuesta abajo, por donde podemos bajar a toda marcha, cantando. Durante aquellos meses en que yo volvía, como sobre una melodía, sin hartarme sobre aquellas imágenes de Florencia, de Venecia y de Pisa, que despertaban en mí un deseo tan hondamente individual, como si hubiera sido un amor, amor a una persona. Yo no dejé de creer, por un momento, que dichas imágenes correspondieran a una realidad independiente de mí, y me hicieron sentir esperanzas tan hermosas como la que pudo tener un cristiano de los tiempos primitivos, en vísperas de entrar en el paraíso. Así, sin mirar y tocar con los órganos de los sentidos, lo que fue obra de las ilusiones, lo que los sentidos no percibieron, y por eso era más tentador para ellos, más diferente de lo que conocían. Todo lo que me recordaba la realidad de esas imágenes, inflamaba mi deseo, porque era como promesa de que sería satisfecho, y aunque mi exaltación tenía como motivo básico el deseo de gozar placeres artísticos, mejor aún que con los libros de estética, se alimentaba con las guías, y todavía más, con los itinerarios de ferrocarriles. Me emocionaba pensar que aquella Florencia, que yo veía tan cerca, pero tan inaccesible en mi imaginación, distaba de mí, dentro de mí mismo, un espacio que no se podía recorrer, pero que, en cambio, podría llegar a ella dando una vuelta por un rodeo, es decir, tomando la vía de tierra. Claro que cuando yo me repetía, dando así gran valor a lo que iba a ver, que Venecia era la escuela de Giorgione, la casa del Tiziano, el museo más completo de arquitectura doméstica en la Edad Media, me sentía feliz. Pero lo era aún más cuando, al salir a un recado, yendo de prisa, porque el tiempo, tras unos días de primavera, era otra vez invernal, como el que nos encontrábamos muchas veces en Combre y para Semana Santa, veía los castaños de los bulevares que, aunque hundidos en un aire glacial y líquido como agua, invitados exactos, vestidos ya, y que no se desaniman por el tiempo, empezaban a redondear y cincelar en sus congelados bloques el irresistible verdor que el frío lograría contrariar con su poder abortivo, pero sin llegar nunca a detener su progresivo empuje, y pensaba que el Ponte Vecchio estaría ya rebosante de jacintos y anémonas, y que el sol primaveral teñiría las ondas del gran canal, con azul tan sombrío y esmeraldas tan nobles, que, al ir a estrellarse a los pies de los cuadros del Tiziano, rivalizarían con ellos en riqueza de colorido. Y no pude contener mi alegría al ver que mi padre, aunque consultaba el barómetro y se quejaba del frío, empezó a pensar cuál sería el mejor tren, cuando comprendí que, penetrando, después de almorzar, en el laboratorio, negruzco de carbón, en la cámara mágica encargada de operar la transmutación en torno suyo, podría despertarme al otro día en la ciudad de oro y mármol, adornada con jaspes, empedrada de esmeraldas. De modo que ella, Venecia y la ciudad de las azucenas no eran únicamente ficticios cuadros que se colocaban a nuestro antojo delante de la imaginación, sino que existían a una determinada distancia de París, que no había otro remedio que salvar si se las quería ver en un determinado lugar de la tierra, y no en ningún otro, en una palabra, que eran perfectamente reales. Y todavía lo fueron más para mí, cuando papá, diciéndome. Así que podéis estar en Venecia del 20 al 29 de abril y llegar a Florencia el día de resurrección. Las saco a las dos, no ya sólo del espacio abstracto, sino de ese tiempo imaginario, donde situamos algo más que un viaje único, muchos viajes simultáneos, y sin gran emoción, porque sabemos que son posibles. De ese tiempo que se rehace también, que podemos pasarle en una ciudad cuando ya le hemos pasado en otra. Y consagró a ambas ciudades días particulares, que son el certificado de autenticidad de los objetos en que se emplean, porque esos días únicos se consumen con el uso, no retornan y no se los puede vivir aquí, cuando ya se los vivió allá. Y sentí que las dos ciudades reinas, cuyas torres y domos me sería dable inscribir gracias a una prodigiosa geometría en el plano de mi propia vida, salían del tiempo ideal donde no existían, dirigiéndose para ser absorbidas por él a un tiempo determinado, a la semana que empezaba con el lunes, en que quedó la planchadora en traerme el chaleco blanco que me había manchado de tinta. Pero ese no era más que el primer paso hacia el último grado de la alegría, que, por fin, llegó cuando oí decir a mi padre, puede que aún haga frío en el gran canal, por si acaso debes meter en el baúl tu abrigo de invierno y tu americana gruesa. Porque entonces tuve la súbita revelación de que en la semana próxima, la víspera de resurrección, por las calles de Venecia, donde chapoteaba el agua enrojecida con el reflejo de los frescos de Giorgione, ya no andarían, como me imaginé por tanto tiempo, y a pesar de repetidas advertencias, hombres majestuosos y terribles como el mar, cubiertas las armaduras de broncine o reflejos con sangrientos mantos, sino que acaso fuera yo ese personaje minúsculo que, en una gran fotografía de San Marcos que me prestaron, puso el ilustrador delante del pórtico con su sombrero hongo. Esas palabras de mi padre me exaltaron a una especie de arrobamiento, sentí que iba a entrar en aquellas rocas de amatista como un arrecife del mar de las Indias, cosa que hasta entonces me parecía imposible, y con esfuerzo supremo y muy superior a mis fuerzas, me despojé, como de un caparazón sin objeto, del aire que en mi cuarto me rodeaba, sustituyéndole por partes iguales de aire veneciano, de esa atmósfera marina indecible y particular como la de los sueños que yo encerraba en el nombre de Venecia, y sintiendo que en mí se operaba una milagrosa desencarnación, a la cual vino a unirse enseguida ese vago deseo de arrojar que se siente cuando hemos cogido un fuerte catarro de garganta, y me tuve que meter en la cama, con una fiebre tan persistente, que el médico dijo que no sólo había que renunciar al viaje a Florencia y a Venecia, sino que era menester evitarme, cuando estuviera restablecido, todo motivo de agitación y abstenerse de cualquier proyecto de viaje, por lo menos durante un año. Y, por desgracia, prohibió igualmente, de modo terminante, que me dejaran ir al teatro a oír a la verma, aquella artista sublime que Bergot consideraba genial. Quizás me habría consolado de no haber ido a Florencia y a Venecia, y de no ir a Valbeck, dándome emociones acaso tan bellas e importantes como las del viaje. Era menester limitarse a mandarme todos los días a los campos elíseos, bajo la guarda de alguien que no me dejara cansarme. Para este oficio se designó a Francisca, que había entrado a servir en casa después de muerta mi tía Leoncia. Ir a los campos elíseos me era muy cargante. Sí, por lo menos, Bergot los hubiera descripto en alguno de sus libros. Me habrían entrado deseos de conocerlos, como me pasaba con todas las cosas cuyo duplicado empezaron por meterme en la imaginación. Dábalas esta aliento y calor de vida, las prestaba personalidad y yo deseaba ya verlas en la realidad, pero en aquel jardín público mis sueños no tenían a dónde acogerse. Un día, como estaba muy aburrido, en nuestro sitio de siempre, junto al tío vivo, Francisca me llevó a una excursión al otro lado de la frontera que defendían, separados por espacios iguales, los bastiones de los vendedores de barritas de azúcar, a aquellas regiones vecinas, pero extranjeras, donde se ven caras desconocidas y por donde pasa el coche de las cabritas. Luego volvió a recoger sus bártulos que había dejado en su silla junto a un macizo de laureles. Estaba esperándola, paseando por la pradera de raquítico y corto césped, amarillenta por el sol y que tenía al final un estanque dominado por una estatua, cuando salió del paseo, dirigiéndose a una muchachita de pelo rojizo que estaba jugando al volante en frente del estanque, otra que se iba poniendo su abrigo y guardando su raqueta, y que la gritó con voz breve. —¡Adiós, Gilberta! ¡Me voy! ¡No se te olvide que esta noche, después de cenar, vamos a tu casa! Aquel nombre de Gilberta pasó por junto a mí y evocó con gran fuerza la existencia de la persona que designaba, porque no se limitó a nombrarla como a una ausente de la que se está hablando, sino que se dirigía a ella misma. Pasó junto a mí, por decirlo así, en acción, con fuerza realzada por la trayectoria de la voz en el aire y por lo próximo de su objetivo, llevando a bordo la amistad y las nociones que tenía de la persona a quien la voz se encaminaba. No yo, sino la amiga que la llamaba, todo lo que al gritar veía, o al menos, poseía en su memoria la muchacha, de su diaria intimidad, de sus mutuas visitas, de la vida, desconocida, aún más inaccesible y dolorosa para mí, por ser tan familiar y manejable para aquella feliz criatura que me rozaba con todas esas cosas sin que yo pudiera penetrar en ellas, lanzándolas en un grito a pleno aire, dejando ya flotar en el aire la deliciosa emanación que desprendió la voz, al tocarlos, con suma precisión, de unos cuantos puntos invisibles de la vida de la señorita de Swan, de cómo sería la noche esa en su casa después de cenar, formando, celeste pasajera por un mundo de niños y criadas, una nubecilla de precioso color, como esa que está, toda bombeada, flotando sobre un hermoso jardín de Poussin, y que refleja minuciosamente, como nube de ópera, llena de carros y caballos, una apariencia de la vida de los dioses. Y, en fin, echando sobre aquella pelada hierba, en el sitio donde ella estaba, un trozo de césped marchito y un momento de la tarde de la rubia jugadora, de volante, que no dejó de lanzarle y recogerle, hasta que la llamó una institutriz, con unas plumas verdes en el sombrero, una franjita maravillosa, de color de heliótropo, impalpable como un reflejo y superpuesta como una alfombra, que yo me cansé de pisar en paseos lentos, nostálgicos y profanadores, mientras que Francisca no me gritó. —¡Vamos! ¡Échese los botones de su abrigo, que nos largamos! —Cuando advertí yo, por primera vez y con enojo, que Francisca hablaba muy vulgarmente y no llevaba sombrero con plumas. —¿Volvería Gilberta a los campos elíseos? Al otro día no estaba, pero la vi los días siguientes. Me pasaba el tiempo dando vueltas alrededor del sitio donde estaba ella jugando con sus amigas. Así que, una vez que no eran bastantes para jugar a justicias y ladrones, me mandó preguntar si quería completar su bando, y desde entonces jugué con ella siempre que iba, cosa que no ocurría todos los días, porque muchas se lo impedían sus clases, el catecismo, una merienda. Toda esa vida separada de la mía, que ya había sentido pasar tan dolorosamente cerca de mí, condensada en el nombre de Gilberta, por dos veces, en el atajo de Combre y en la pradera artificial de los campos elíseos. Esos días anunciaba ella de antemano que no iría. Si era por sus estudios, decía, —¡Qué lata! Mañana no puedo venir. Vais a jugar y yo no estaré aquí. Con aire de pena, que me consolaba un poco. Pero, en cambio, cuando estaba invitada a alguna casa y yo, sin saberlo, la preguntaba si vendría a jugar al día siguiente, me contestaba, —Confío en que no. Creo que mamá me dejará ir a casa de mi amiga. Por lo menos esos días ya sabía que no iba a verla, mientras que otras veces su madre se la llevaba de improviso a hacer compras y al otro día decía Gilberta, —¡Ah, sí, salí con mamá! Como si eso fuera una cosa tan natural y no la mayor desgracia posible para cierta persona. También había que contar los días de mal tiempo cuando su institutriz, que tenía miedo al agua, no la llevaba a los campos elíseos. Así que, cuando el cielo estaba dudoso, yo desde por la mañana no dejaba de mirar arriba y me fijaba en todos los presagios. Si veía a la señora de enfrente junto a la ventana poniéndose el sombrero, me decía yo, —Esa señora va a salir, de modo que hace tiempo de salir. ¿Por qué no va a ser Gilberta lo que esta señora? Pero cada vez se ponía más nublado y mi madre decía que, aunque todavía podía arreglarse el tiempo, si salía un poco el sol, lo más probable era que lloviese. Y si llovía, ¿para qué ir a los campos elíseos? En cuanto acabábamos de almorzar, yo no separaba mis ansiosas miradas del cielo, anubarrado e incierto. Seguía nublado. Por detrás de los cristales veíase un balcón gris. Y de pronto, en su tristón piso de piedra, observaba yo no un color menos frío, sino un esfuerzo por lograr un color menos frío, la pulsación de un rayo de sol, vacilante, que quería dar libertad a su luz. Un instante después la piedra palidecía, espejeando con un agua matinal, y mis reflejos de los hierros de la baranda venían a posarse en el suelo. Dispersaba a los un soplo de viento. Se ennegrecía otra vez la piedra, pero como si estuvieran domesticados, retornaban los reflejos. La superficie pétrea empezaba otra vez a blanquearse imperceptiblemente, y con uno de esos crescendos continuos de la música, que al final de una obertura, conducen una nota hasta el fortísimo supremo, haciéndola pasar rápidamente por todos los grados intermedios. Veía yo cómo la piedra llegaba al oro inalterable, fijo, de los días buenos, oro en el que se destacaba la recortada sombra del adorno historiado de la bala ustrada en negro, como una vegetación caprichosa, con tal tenuidad en la delineación de los menores detalles, que delataba la satisfacción de un artista que ha trabajado a conciencia, y con tal relieve y tal densidad en sus masas sombrías, tranquilas y descansadas, que en realidad aquellos reflejos, largos y floridos, que reposaban en el lago de sol, parecía como si tuvieran conciencia de que eran garantía de calma y de felicidad.